¡Córdova! ¡Dios, vuelve Córdoba ahí al equipo! Dios, que tiene... Agilidad atentiosa ¡Muy bien! ¡Muy bien! No tiene internet en el mundo Yo no sé cómo ustedes os van a la lumpa en vuestra casa, tantas veces, el aro de un vacinazo... Ni a mí... Pero a ver, una vez puede ser, ¿no? Pero... Todos los días... Dios, que antes... O sea, lo mismo pone el microondas, ¿verdad? ¿Qué hace? ¡Pfff! ¡Yoy, chon! Sí, 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 sí... Pues habrá que darle... Voy a haber un cigarrito... Seguro un cigarrito... Dios mío, perdón. Mira, loco, ¿eh? ¿Es una buena cosa? ¿Eres mentira? No hacía tú y alguna. ¿En serio que le veas? Está guay, ¿eh? Es una marca era. Es una marca era constante, pero está bien. Dios, me van los rivales, ¿eh? Lo que es, ¿eh? Ah, esto está puesto ya hace mucho tiempo. Amarillo, ¿tú? No has cruxado tú este tema, ¿no? Dilo, palizón que me llevo, ¿no? No es la que me vi llevada, ¿no? A que dasco. A que le metes 7, ¿no? Me he olvidado poner la táctica, tío. Me he olvidado poner la táctica, tío. No se puede poner la táctica. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Parece que este equipo ha apostado por el 4-4-2 con Rombo Tácticamente, ¿cómo lo ves? A mí me encanta este dibujo Si el media punta que tienes es de calidad En este caso, sí que lo es, Manolo Centro despejado y pasa el peligro Miri la cosa, ¿eh? El balón se pierde por el lateral González, ¿qué se te ocurre decir de Messi? Que ya no hayas dicho antes Pues diré que, no sé, Manolo Es uno de los mejores futbolistas de la historia Ya se ha dicho, ¿no? Buen pase buscando la espalda defensiva Maradona lo encarga Y gol Y ahí está el primer gol del partido Se nota que tenía ganas de marcar Que poco han esperado Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla El balón queda suelto Lo pierde Voy a marcarlo a Roberto Ese, me va ¡Mirate, mira! ¡Buah! Yo este partido me vi Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Segundo gol del partido Y segundo del equipo Dos arriba en el marcador El pase es interceptado Regatea al defensa Que bien filtró con intención Vamos a irnos ya, ¿no? Que no va a dejar ni fumar el cigarro Es notas, ¿vale? Que va, que va Yo vi comprar lloritos Me da igual las monedas Mira, me faltó una L Ella pero ¿De la que había quedado Esta la India La India De la India Tu puedes De la India Algunos Nosotros Tenemos Isa Señor Igual Es Te . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Baja la bola, vamos a ver si consigue acabar la jugada Sale, fuera de banda Ay Buah, el azul No me llega Que no, que no, que no Que no le vas a marcar que estaba Ter Stegen Sacan corto Abre la jugada retrasando Que va, que va, que va, que va para adentro Se la quita de encima y se la quita en el gol Quiero meterle de bonito Es que le ha faltado un poco de altura esa bola para mi gusto No, pero el Adri quiere que me metan uno como el del otro día No, dice Me lo marco en Uwaday Y como me marque no lo saco Y va este tío, un viso El centra este, tú, mira El centra este hace cosita Hijo de puta Mira este, este es el nuevo oficial de mi estrella Es bueno, bebé Este es buenísimo, tome No se invita 10.000 monedas Me manejan Me manejan Me manejan Me manejan Me enviaste al mensaje Arranca la segunda parte del partido Paco A contar todo lo que pase en el fin de semana de la jornada de la FUT Champions La estás peleando Es avance Puede ser peligroso Aguant Aguant Da la impresión de que el delantero la ha pegado mordida Un toque de habilidad Palón perdido Ahora viene el equipo rival Vaya detalle de calidad No es Hoy realmente está inmenso Pacayoco Este tío es un mareo Sigue corriendo en solitario Que gran entrada Ha recuperado la pelota Pasando moneda Ojito con ese pase El portero detiene el valor Magnífico saque Tendrá que hacerlo mejor Si quiere batir al portero Si Manolo no le costó mucho detener el remate de cabeza Bruno Fernández Hora Tendrá que llegar Tendrá que esperar No es Tendrá que esperar Pero no es Tendrá que esperar Pero no es Esa es la vez Miren lo que me ha hecho el meta Que lo falla Porque lo habéis hecho muy grande el círculo Para mí eso era falta Pues lo que hay es ley de la ventaja Manolo No hay duda Paco Eso es falta aquí y en mi pueblo Pase largo para cambiar el juego Se escapa de su defensor Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar A ver cómo sale de ahí A ver cómo sale de ahí dice No ha visto cómo salió de ahí 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 Se lo revisa y ven que no ha sonado Como siempre Ven que le he ganado A un juego de mierda Mira lo que te hago No ha visto cómo salió de ahí No ha visto cómo salió de ahí Ahora mismo este hombre es un seguro de vida para su defensa Pase a la zona de peligro Menudo pase tan malo Lloris Bernardo Silva Y yo creo que ya El rojito de esa Mira el caso de este Dice que se va Hacemos que se vaya Que yo lo digo Para que quede bien en el director El balón cambia de dueño El frágil cucho también Que bien filtró Con intensidad Ha salido fuera Mirad ahí Derno 66 Derno 66 No me voy Puede marcar Dispara ahí Mentira Mentira ¿Por qué? ¿Cómo me va a poner guarro? Mira guarro me va a poner Un fanboy No Mi prueba Mira el nuevo equipo ¿Por qué me vas a ir tú? Que no tengo Loco Es 100 aquí A ver Imagínate Como está la cosa 10.000 monedas Cabrón Que más te da Y te lo paso Me ñante No No Que yo no puedo Pasar monedas Que ahí No se lo aguanta Dito No Te lo juro Es 100 por 20 Uhhh Por pornografía Te lo juro Digo con esta lindación Vamos a jugar A cabeza ¿Qué pasa a iros? No Incitación al odio O violencia y gracia No me sé Digo incitación al odio Sí Gracias No 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 llegue le damos un cante no y el mando la tele para yo no ves este no el curro que se va a llevar ¿Qué me sabe? Hola, buenas, bienvenidos a una cita con la flor y nada Del fútbol de EASPOR Aquí está el doctor de Tidama vestidito Con el polo corporativo de EASPOR Todo el mundo ya está en la butaca Para disfrutar de otro encuentro de la jornada De FUTCHAMPION Que ya ayudame a ganar este partido, ¿no? Un duelo de la jornada FUTCHAMPION siempre promete, sea cual sea Todos los partidos de esta competición Tienen algo especial, pocas veces los equipos Atraen tanta atención como en estas citas ¡Wilaldo! ¡Qué va! ¡Ah, sé que se adentra con mucho peligro! ¡Oh! ¡Madre mía, tocó en el larguero antes de salir! ¡Has fallado! ¡Yo diría que no es el rival! ¡Guau! Venga, cuando venga ya metí, ¿no? ¡No! ¡Qué va, qué va, qué va! Son dos de las estrellas de este deporte, Manolo Y hoy podremos verlos en directo ¡Una suerte! Con esa falta acaba de regalarle una ocasión de oro a los rivales ¡Mira, chavos! ¡Qué malo! ¡Qué chaval, que el portero ya ha calentado, hombre! ¡Vamos, Manolo, no seas tan duro! ¡Vaca, no me digas que un jugador profesional puede rematar así de suave! ¡Venga, hombre! ¡Ruberson! ¡Cambio de roles! ¡Ahora toca defender! ¿Cómo? ¡Bernardo Silva! ¿Pero eso qué? ¿Pero eso qué? ¡Vito mía! ¡Va, qué liarzo! ¡Uf! 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 ¡Y toma, colazo! Te lo dedico, Adrián ¡Va, va, 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 va! ¡Y te han marcado! ¡Y todavía no me había sentado en la silla ni había abierto el micrófono! ¡Qué pedazo de volea! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Nuchos de estos goles son remates muy difíciles! ¡Ahora, ahora que le pido atrás! ¡Este tanto inaugura el marcador! ¡Recuerden 1-0! ¡Salad! ¡A bicho aquí estoy yo y veremos cómo termina! ¡Helmi! ¡Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdas el balón! ¡Recuperarlo lo antes posible! ¡Bernardo Silva! ¡Dale para atrás y mira el colazo que me ha metido! ¡Te va a quedar loco! ¡Y si! ¡Que te va a gustar! ¡Que es de los que a ti te gustan! ¡No lo has tocado! ¡Se ha quitado limpiamente! ¡Ahora, ahora metido! ¡Ahora, ahora metido! ¡En el 10! ¡Y 6! ¡Y 14! ¡Nadie le corta el paso en ese costado! ¡Minson! ¡Pierden el cuero! ¡Qué arte! ¡De Yoshi para adentro y Yoshi para atrás! ¡La pelota cambia de equipo! ¡Fabinho! ¡Winaldo! ¡Ahora es que no lo has escuchado! ¡No lo has escuchado, güey! ¡Helmi! ¡La jugada lleva peligro! ¡Jajaja! ¡Amavi! ¡Dio! ¡Retrasa su posición para tocar la bola! ¡El árbitro pita! ¡Dio, este rival está nervioso, ¿no? ¡Dónde está farta! ¡Bernardo Silva pierde el cuero! ¡Diti, fuerza! ¡Jajaja! ¡Y guante es mejor que el otro, en verdad! ¡Tiro razo! ¡El E1, R1! ¡Rival se va! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Qué golazo! ¡Pues con este gol en la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco! ¡Esto se va de can... ¡GOODBYE! ¡GOODBYE! Pero es quien es Akuna, tú, me chiquiando to' loco. ¡Que yo quiero abrir el rojo ese que me va a salir Mbappé, dice! ¡No es que lo que se va a hacer, tío! no hay que ponerlo, ese va a ser feo yo, todo ahí, eco yo, me quita ese lindo y me va a partir todo el culo 10 puntos para Gryffindor yo lo que quiero es un Mbappé que formación me pongo 4, 2, 3, 1, la tengo en verdad no, pero parecía porque es 4, 3, 3, versión 3 no, versión 4 2 MC y un MCO si, la que pone si, la que pone si, la que pone como la guanta Zilón y que no y yo, es que vamos a darle quiero abrir sobre este tío, que dime y este tío es un pesado no, no, mira lo pesado que es que se va a ir todo también no he probado este tío cabezazo poderoso alucinado alucinado yo creo que en total tendrá 2 euros en todos los vídeos y una vez intenté cogerlo y me dieron por todas las totales pero no por Paiva 2 euros cento por ahí creo que era yo creo que lo corría pero era Tocico yo no veo no me pare este tío que pesado este me va a ganar mi hijo de puta este lo preciento con un go de rebote feo de verdad mira que yo ah no y como lo hago este fuera ya el Neymar le tengo que meter un go bonito tío elegante vaya jugada podría ser peligrosa puede marcar disparo ahí yo el palo manolo como se suele decir los palos también juegan casi se adelantan pero el palo ha decidido que no así que ese balón no debía entrar ahí vemos como cambia la posesión yo creo que es la formación que tú me has dicho que coja no la que yo uso es la otra la de que no tiene delantero ay extremo que yo no vea mirad lo que estoy usando me estoy quedando todo loco aguant pacalloco la bola que se mueve hacia la banda y que bien la remata el balón miren babu que bonito todo el que se acerque se cree que se la va a quitar mira yo me ha cogido la pero la recupero que no veo todo a favor para que se monte el contraataque que bien se la quitó la defensa Bernardo Silva pase que se adentra con mucho peligro cuidadito que cambia la posesión cuantos pases llevan ya Paco que bien lo están haciendo que no se que ponerme ya de alineación que fuerte ya lo tengo mira no que puto varán que suerte que bien este tío ya me está me rayando pase peligroso es Bernardo Silva ahora atención chuta y que oportunidad acaba de arruinar chapo monstruo Bernardo Silva que pesado que pesado eh menos nada menos el gol alfabetismo me pone pausa creo que me vi me vi que le quitaba algo de largo yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo ahí está el balón otra vez en juego y recordemos el marcador el árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1 a 0 no no ¿no ves tú? ¿el Adri? no puedo no puedo Voy a meterle un gol, no lo mire. Que no. Se vino. Ojo con ese pase. Les dura poquito la pelota. Que bien presionaron, se quedan con el cuero. Jeter. Pakayoko. Pase a la zona de peligro. Entra con decisión y... Y atención, la tiene para marcar, chuta y... Que asco, carajo. Sin duda, González, para mí, en la primera parte, este futbolista ha estado inmenso. Lo mejor de su actuación ha sido el gol que ha marcado al final del primer tiempo que les pone por delante. A él le da un subidón y al contrario lo hunde un poco. La tiene en su poder estoico. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Interesante. El solitario puede ser peligrosa. Bernardo Silva. Uno... Punto zar de mierda. Mira, de serio, qué malo, tío. No ha sido falta Que bien filtró con intención Y gol Y con este Se ponen dos por encima en el marcador Paco Y yo que mal, ¿no? Fíjate González Porque ha sido un gol de muchísima calidad Es difícil poner ahí Donde la ha quedado Ha entrado por donde duele Rasita y junto al palo Con mucha clase, sí señor Con este tanto ponen tierra De por medio, 2-0 en el electrónico Parán Que bien abierto el juego Neymar con la pelota Casi consigue arrebatársela Ah, sé que se adentra con mucho peligro Ahí está Chuta Y... Gol, 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 gol Ahí lo tiene en el gol Y vuelve a meter de lleno en el partido Tienen tiempo para buscar el empate Aquí puede pasar de todo Y voy perdiendo Jejeje 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 Se la quita de los pies Neymar se equivoca con los rivales Posición perdida Tras el pase de Bernardo Silva El ataque no pasa del medio campo Tocó el balón Pero no ha podido controlarlo Otra conexión perfecta ¡Mira qué gol más feo! ¡Mira qué malo! ¡Muy portero! Y en cera para pararla En el marcador Esto se va decantando Manolo Pero aquí no hay nada dicho Hasta el final Se renuda el juego Con 3-1 en el marcador Y como viene haciendo Durante todo el partido Vuelve a demostrar Una enorme precisión En el pase El guardameta Despeja la pelota Muy lejos de su puerta Lo que le doy remontar Lo que le doy remontar Fue normal Apresaron en defensa Y recuperan el cuero Pase a la zona de peligro Intercepta el pase A encarar la portería Se jugó el tipo Defendiendo ese tiro Presionando para rematar la bola al rival Se va a 100k menos ¿No? Se va a 100k menos Pues... Mirad El tiempo reglamentario Yo diría Buena pelota de Neymar El árbitro hace caso De su existente Y detiene el ataque Bruno Fernández Ya me está perdiendo tiempo No estoy Hijo de puta ¿No? ¿No? Y pierden el balón ¿Cuánto nos queda Para que concluya el encuentro? A ver, hermano El luminoso indica Que apenas cierran Tres minutos Para que termine el partido Gracias Antonio Tomamos note Y seguimos con la narración Veo todo a favor Para que se monte El contraataque Bruno Fernández Eso es Nos están desesperando Y tal vez metan el gol De la igualada En este ataque Pero vámonos prisa Que queda poco Guardo 92 Vamos a ver Bien ríe Bien ríe El extremo izquierdo El extremo izquierdo Es el de los sentinubes Y el de 90 No, el de 92 No, el de 92 No, no lo he descartado Y bueno, no tengo que ganar, ¿no? Sí, tío thingy Digo De la igualdad Así es Es el que más Ay María Me va a meter un curro este Yo de puta Hola buenas Bienvenidos a una cita con la flor Y nata Del fútbol Eneas Lama y González como siempre Les acompañan desde la cabina El césped cortavito Las charlas hechas Vamos que ya mismo empieza otro encuentro De la jornada de FUT Champions Seguro que veremos Un gran partido Hola Manolo, hola a todos La verdad es que intuyo un partido De esos que hacen las delicias de cualquiera Porque fíjate el equipo de casa Podría subir de nivel hoy en la jornada FUT Champions No, eh Corta el pase y puede haber contraataque Corre desde la banda Buscando el ataque Yo había dicho que era bueno Coño Coño Al que sube el marcador Si empiezan a marcar tan pronto Que ocurrirán el 90 Gol de Kevin De Bruyne Coño Que pedazo de gol Ha notado el pelirrojo belga No vean y este este me ha partido y y y y y y y y para que acabara el gol Menudo pase tan malo Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria Lo dicen mis colegas los de Pterodáctilos Es un champion Ah, Uda, no Como va el full champion Fatal Aro Y yo no te digo que no, Aro ¿Cuál es? ¿Cuál es el embapé de Cádiz? No lo veis Tío, que vía zombapé Aro ¡Qué malo! Tiene toda la pinta que tocan lloros Ahora voy a llorar yo un poco No podía jugar Madre Pero Pichael ya ya la tenía Lo que pasa que no me conectó A ti lo que te pasó fue que conseguiste la fecha que te faltaba el sábado No lo ha cancelado hasta hoy No lo ha cancelado hasta hoy ¿Cuántos partidos me quedan? Tienes que llegué Trece Nueve victorias Cuidado con el contraataque que lleva peligro Uy, ahí el sobre, ¿eh? El rojito Pero al menos tiran el balón Ni Que bien filtró con intención Ah, claro Sí, Dios, eh Locones, ¿no? Deja a decir que no Ah, vale Tiene locura, hierro ¿Cuántos partidos restantes? Diez Oh, eh Venga ya, Bacayoko Qué malo, eh, tío Uf, hubo zanche Sí, don Uf ¿Qué hace? Qué hace este tío con Cristiano Ronaldo Cedío, mira Cedío 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 El metamorfo El equipo se lanza al contraataque Están utilizándola, intutinuzándola ahora ¿Qué ha dicho? ¿De quién? Está en directo el balón Sí ¿A dónde? ¿Youtube? ¿Y el golito este? A ver, se va a dar a la espalda en la zaga Ahora lo viste aquí yo No, 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 no La ha metido limpia, eh Con toda la gente que cambia por medio, mira Paco está claro que en el fútbol no puede relajarte ni un solo instante Si no, mira lo que les acaba de pasar No, no, ni tú le dices a tus suscriptores que tú pones a la droga, tío. Cacimba. ¿Qué dice, cabrón? Tío, es nata. No, 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 no. ¿Cuántos suscriptores tenía? ¿Yanké, a un fin? Yo que voy a seguir un jockey. ¡Hijo de puta! ¡Qué bien, se puede traer! ¡Ay, centrales con 5 de skill! Ahí tenemos al cuarto árbitro con el tiempo de descuento. ¿Cuánto va a ser, Rubin? Pues ahí lo tienes, hermano. No, vea, me ha apacado al revurtivo este que saca todo el mundo de la carta amarilla. ¡Eso va para adentro! ¡Gartkein, eh! No vea cómo juegan, ¿no, para este? Sí. Voy a quitar, voy a hacer un cambio, tío. Todavía no lo he metido, ¿eh? Pero es que me da miedo meterle. ¿Lo meto? Tiene que ser todo gordo, todo grande, ¿eh? Es que voy a dar uno, cabrón. A ver, partido 8 y no lo pierdo por tu culpa. ¡Hijo de puta! 1-0, butragueño. Vamos, eh. No, es butragueño. ¡Chiu! Yo quiero que me tengo que pedirlo, tío. ¡Qué feo, hombre! ¡Está hecho el sobre! ¡No! Y ya me salió Ricocha. Y, ok. Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la FUT Champions. Mira, arte es guapa Ricocha. ¡Ireche! ¡Kichu! ¡No! 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 Balón rebota en un jugador. Cambio de roles. Ahora toca defender. Dios, que parado. Es el tercer. ¡Ay, John Córdoba! ¡Qué malo, eh! Vale, vale. Vamos a cambiar ya, ¿no? El Córdoba este. Esto es grande, Totosco, Tolento. Para que te sigo en un momento. A ese, a ese, a lo otro. El Bacayoko tiene pinta buena, ¿eh? Sí, pero me ha tocado Kanté y no vea, no hay color. Hoy tienes que poner a Kanté, en verdad. Oye, que hasta hoy no me pega. Yo estaré a seis de la mañana, a la Kanté. Yo vendío a Kanté, tío. Hombre, a mí es que me ha tocado gratis. Intransferible y no lo vendo, tome, ¿eh? Yo transferible tenía Kanté, tío. Lo vendío. Comprar al estanderar, ¿no? Sí. Que estamos... Atención que suposición en piedra... No hay como va, ¿eh? No, no hay un babu, ¿eh? Esa recuperación ha sido... Esa es buenísima, ¿eh? Dos de puta, tío. Yo tengo los dos un par y los dos van igual, en verdad. Buen, buen, buen. Ojo, con ese pase, arqueado. Pasaba por allí y se la queda. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. No hay. Este lo tiene. Contra el que estoy jugando. Ahora te doy el plan. Qué bien, Kord. ¡Ay! ¡Ah! Tío, qué feo. La maniobra ha sido espectacular, pero con eso... Está haciendo cosita, Kordoba, que hay. Está guapa la jugada, esa que yo hago, ¿eh? No, no hace dejar, ¿eh? Está guapísima, hermano. Y, hermano, metanme el ajo. Esto ya es la guinda del pastel. Puso freestyle, ¿eh? Y, hermano, en el de hoy, bajo los palos. Se renueva el juego con 3-1 en el marcador. Es una nave facial hecha, es un ovni. Corta el pase y puede haber contraataque. De la primera temporada, tío. Igual me mete. Qué malo. No voy a ver, pierdo, pisa. Ay. Qué golazo me metí. Qué golazo me metí. Pfff, sí, un máquina ya jugando. Mira qué malo, qué tiro más malo. Dio, qué malo. Joder, me decepcare este. Joder, que no me encaja. 1-1 de descanso No, tío, esto ya no Porque está con el cuartón esta semana Guapísimo Va bien En verdad me lo debería ver eso Es bueno Y a los otros también 5 piernas malas Y 4 de filigrana Y el paquetá Este también lo tengo 5 piernas malas y 4 de filigrana Fue, ya verás este que me remonta Se han lanzado como jabatos a la contra Y no han dado ninguna acción a la defensa Que tremendo carrerón se ha pegado para marcar ese gol Si es que lo que tiene este tipo de jugador Como lentes espacio Se acaban haciendo daño y mucho Tres goles para un equipo y dos para otro Sacan de centro con 3-2 Si es que de Orodoy sacan el peor equipo de todo el año del FIFA Yo me he llevado dos semanas Seguía quedando Orodoy una mierda Mira que me he metido No de Raúl Vamos Yo creo a los 69 Yo a flipo Que es un normazo Y ahora me metes Buah 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 Veo dos minutos en el cartón Detiene ese disparo Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades Rota la contra Toca seguir la jugada con más calma Mira lo puedo otra vez tenéis Que bonita Que ya estamos Que esto ya no te voy a dejar Que estamos a ver 123 ya Y 93 Para el equipo De Bruy El cortero mete los puños como si fuera un boxeador Y ahí está el 22 final y se acabó el super Corre desde la banda Que bien Que bien Si no voy Gordo gordo Y gol Y gol de Belarabi Que bueno es 3-1 arriba Vamos Eso no me hagan A pausa Vardy F al principio del pushamp Pero no vais los a acabar Este A mi que me gusta Es el que Este Lo tienes tú ¿Aquí? 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 No O a tu Vieras yo Y uno va como A Lampard Yo me hice Lo otro A la vez de ¿Aquí? ¿No? Chor ¿Quién Este Lo saca Mundo Un montón de gente Tiene los equipos Ahí De CBC Y de Cristiano Y de Cristiano Supón a la pole De Cristiano Y de Cristiano Ya no está Me ha enviado Arca Le acabo de ver Un mensaje No vean No vean El hijo de puta No vean 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 Este tiene bandino Bienvenidos a una cita Con la flor Y nata Del fútbol Eneasport Lama y González Estamos ya Para contarles Lo que es Me pone chisí ¿Qué? Tocó Estos quemados No También Creo que vamos A ver Un gran partido Estamos ante Uno de esos partidos De la jornada FUTCHAMPIONS Cargados de Intensidad Y emoción Hay muchas posibilidades De ver momentos De fútbol De altísimo nivel Ojito de estación Tiene buena pinta El balón Cambia de dueño Veamos en las pantallas El once inicial Que va a saltar Al terreno del juego Paco Vamos a analizar El once de este equipo Vemos que hoy Presenta un 4-4-2 Con rombo Mi madre Qué ocasión La que me ha parado Hermano Qué panada Pelota en juego Córner en cuarto Javi Han perdido la posesión Qué fuerte ¡Sí! Manet Vamos a centrarnos Especialmente En dos jugadores Paco Uno en cada lado Del campo Son dos jugadorazos Manolo Cada uno En su propio estilo Pero los dos Pueden ser decisivos En este partido Buen pase filtrado Minson Qué bien Maeta ¿Qué me está diciendo? Le he cortado un pase Me ha quitado Sarta Puede seguir avanzando Qué bien Interceptado Ese ataque Tres trenes Lo sentinueve No tiene suerte En nota Ponga ya Hombre A un bicho Qué hace Desgraciado Y encima Topa O sea Con O sea Pase pase Pasaba por allí Se la queda Menyeber 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 El portero Consigue echar mano Al balón Intercepta Al pase Al pase Pierde El Bueno Si van a ver Pudo En diez Se hace Con el control De la pelota Que hace Si que yo Que ahí No estoy dando El pase Eira Atento Eira Que dice Tres trenes En los Entenueve Cuatro trenes Noventa y dos Me ganó Que flipada Loco Que estafa De hueco Noventa Bruno Fernández Muerte Sí Partió ganado Lucas Moura Muerto El Cristiano Ronaldo De su puta madre Lo portuguesa Es Ese centro Va al área Allison No puede Blockarla Volker Bichas Me ha ganado Firmino Ola Turiano Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Buena subvención De pase No Bichas No me había Tenido el oro Pero Estabas En fuera De juego Colega Pero Por muy poquito Por muy poquito Y se quedaba En una buena situación Para crear Peligro Gracias Antoñito Virgil Wijnaldum Volker Sterling Y pierde el cuero Ha entrado con fuerza Y enviado Esta semana Que entra Me había pisado Cristiano Ronaldo Y la adoptería Ya 700 mil monedas Y el carajo Bernardo Silva No veo ahora Quien toca Por aquí Pase Con mucho Peligro Oh Mbappé Mi colega Mbappé Y tú Dijon Con Kevin De Bruyne De 25 Quiero David Lui Este que siempre Me marca En defensa Sigue avanzando Vaya jugada Individual Que te está Marcando El colega Atento González Que el equipo Se lanza Al contraataque Pierden el cuero Una pena Porque esto Prometía Han tocado Y tocado El balón Pero al final Lo han perdido 1-0 Otra vez Un minuto A ver A ver A ver Que pasa Me puse un punto atrado Que hace ahí Tanto tiempo Me pone nervioso Ahí Yo también Yo siempre Empiezo ganando Se retrasa Para recibir Jeden Bernardo Silva Ojo Peligro 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 Impresionante Vaya momento Para arrebatarle El balón Wijnaldum Pero a este Tío Que le pasa Que malo Cuanto amplio El árbitro Al final Vamos a tener Dos minutos más Este Braca Entendido Gracias Bruno Fernández Allá va con ganas De comerse El rival Puto bandido Tío El árbitro Señal Al final De la primera Parte Con empate A cero Por el juego Desgraciado Vamos Vamos con más Fútbol Arranca el segundo Tiempo del partido Paco Le recordamos Que estamos Presenciando en vivo La jornada De la Foot Champions El balón Cambia de equipo Firmino Sidor Pacayoco Lucas Moura Ha conseguido Tocar el balón Pero no Apoderarse De él Mira Bruno Fernández Que obvio Que obvio Que obvio Que obvio Que obvio Que obvio A este jugador Hay que exigirle Muchísimo más No ha rendido Como es habitual En él Por decirlo De una manera suave Ha dejado Bastante Que desear Menudo hueco Le han dejado En la banda Corta el pase Y puede haber Contraataque Amabi Esterni Buen pase Filtrado Gol De Sol Si o no Va como Es muy verde Pero Y ese En el 25 Cuidado Paco Un lanzamiento Medido Sobre la cabeza Del portero Listo Desde aquí Puede parecer Muy fácil Pero No lo es Este tanto Inaugura El marcador Recuerden 1-0 Que no paren Dice el colegiado Sigue el ataque Helmin A decir Y ahora Que me ha sacado A bajo palo David Luz Sigue cerrarlo Gol 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 Y con este gol Se ponen dos Por encima En el marcador Paco Hombre La remontada Es difícil Pero cosas Más extrañas Se han visto Paco No se me ocurre Una forma mejor De aprovechar Un momento De buen fútbol Prácticamente Prácticamente Han hundido A sus rivales En estos minutos Segundo gol Del partido Y segundo En el equipo Nos arriba En el marcador Vaya jugada Podría ser peligrosa A ver Monstruo Si entrenamos Los pases Dios mío Bernardo Silva Y pierde El cuero Que bien Emerson Bajan a la zona Media Para poder Participar El balón Cambia De dueño Eso es lo que Tienes que hacer Cuando pierdes El balón Recuperarlo Lo antes posible Está en una situación De crear peligro La poni Bien Emerson Pisa como tiene Hermanece Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¿Cómo lo ha hecho? Que se lo pregunten A Commerfield Que sangre fría La de este jugador Ha conseguido marcar A pesar del esfuerzo De la defensa Se la quita De los pies Gran presión Arriba Se caía Se caía Se caía Y al final Pinito Beloro Se queda de pie Y le Falla El pase Lo recupera El rival Sterling Jugará El equipo Contrario Con Not ¡Fuera! ¿Cuánto falta para que acabe el partido? 1-0 el descanso, eh. Segundo tiempo por el segundo, vamos. ...de los jugadores de refresco que querrán reivindicarse. ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Otro pase perfecto, Iván! ¡Envía perfectamente el balón! ¡Qué gran visión de juego! Quiere levantarla por encima del portero. Corner iba para adentro, pero tocó Lloris. Allá va la pelota buscando, alguien que da remate. Sin peligro, está claro que no ha pegado bien el balón. ¡A Mavi! ¡Qué bien ha estado el portero en esa que acaban de tener! Ha sido casi decisivo para seguir teniendo opciones, pues la ventaja sería ya de dos gols. ¡Atención, Chuta! Que estirado a Villone. Los ha salvado, Manolo. Y... Corner bien sacado. Colosal parada con el partido, tocando a su fin. Vio la que me ha sacado. Si quieren conservar las esperanzas de empatar ¿Cuanto queda que tengo el coche ya arrancado hermano? Poquito a poquito, poquito a poco Queda muy poquito Manuel para la final Solo 5 minutos Y todo está por decidir La diferencia es mínima Y un solo gol puede cambiar el panorama Gracias Antoñito Firmino a la espalda de la zaga El arquero atrapa el balón ¿Qué va? Estoy aquí llorando, tío. Sí, tío. Me cago en su puta madre. Joder, vamos, carajo, 2-0. Vamos. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Puede que este ataque sea el último. Me cago en su puta madre. Cómo me va a pita ahí al final. A ver o no, la banda me ha pitao haciendo una contra. Ya he perdido 12 kilos, ¿no? Ya van a entrar un montón de fatiga de juego. Para mí no. ene. Ok. Apericia de ayudantes. Deja, etcétera. Necesito fuera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 10 a 8 creo que por ahí Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Está con ganas de dar guerra Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Ricardo Pereira Sidor Alessandro del Piero Pogba Está muy presionado Es para grabarlo Ergo que me ha metido Qué vergüenza La mueve Sidor Mengenea El portero estaba espectacular No 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 Sí Ahí No 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 Ok. Ya, otra vez. ¿Por qué me para tanto mi Tere Stegen, tío? No va a ser Tere Stegen. Se me lo para todo y el mío no para ni lo tapa. Golazo. Vámonos, Varane. Qué cabezazo, loco. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Ojito que sacan en corto. Sacará el portero. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Lucas Moura. Qué bien ha interceptado ese ataque. Tira a Bernarda. Casi marca. El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. Ricardo Pereira. Es que ahí no va a ir pa' fe. Y evita el peligro desviando el disparo. Cuidadito, jugada, que lleva peligro. No ha conseguido controlar el esférico. Bruno Fernández. Iré a la lleva de Ardemonte, irá. Ojito con ese pase. Si la chuba se adelanta. Creo que no quedan dudas. Era penalti. Así lo ha marcado el árbitro. Si lo marcan, se adelantan en el marcador, Manolo. Pero eso, hay que marcarlo. El árbitro no ha dudado en señalar penalti, pero no ha mostrado ninguna cartura. Vamos, Doto. Golazo, 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 golazo. ¡Qué golazo! Ha marcado el penalti. Debe ser. Inaugura el marcador con este. 1-0. La mueve Sibor. La mueve Sibor. Ricardo Pereira. Vieviani. Pogba. La mueve Sibor. Tanetti con el cuero. Sibor. Pogba. La mueve Sibor. Vieviani. Puede ser una buena oportunidad. Pogba. Qué bien, Emerson. Ya lo sabe. Mientras tienen la pelota, el rival no te ataca. El portero consigue echar mano al balón. ¡Qué golazo! Verra, un, tres, dos. ¡Vamos! El portero sacará de puerta después del fallo tan estrepitoso. Bernardo Silva. Lucas pendiente del pase. Así se juega bien al fútbol, sí señor. El balón cambia de equipo. Bernardo Silva. Lucas Moura. Bruno Fernández. Pasaba por allí y se la queda. Este contraataque no tiene mala pinta. Pase peligroso. Consigue dejar atrás a los defensas. Inexplicable cómo han echado a perder la contra de un modo tan lamentable. ¡Qué error! Pero no es tan fácil en el campo como lo vemos nosotros desde arriba, Manolo. Lleve. Bruno Fernández. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. Madre de mi vida, la que acaba de aliar el guardameta. Gol, 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 gol. Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. No es tan estreno, ahí tiene gente, Cristiano. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. El balón de posbada, directo al rival. Sergio Ramos entra por el cuero. El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2 a 0. ¡Dios, picha, Cristiano Ronaldo! ¡Una puta papada! ¡Vamos a la jornada de la FUT Champions! ¡Pogba! ¡Qué coño, Hermano, por poco lo tiro por la ventana, ¿no? ¡Mi madre! ¡Vaya clase que tiene el chaval! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Rebasa al defensor! El 4-3 y yo me mete el Cristiano de mierda, ¿eh? ¡Atención a la contra peligrosa! ¡Trupo muertos entero! ¡Hoy está en estado de gracia! ¡Todos sus pases llegan a su destino! ¡Dos partidos ya seguidos con el mierda esta, ¿eh? ¡Se hace con seguridad y se hace con el balón! ¡Dándome por culo! ¡Pakayoko! ¡Bruno Fernández! ¡Pogba! ¡Del Piero! ¡Sidor! ¡Eso va para adentro! ¡Atención porque la falla! ¡Increíble, madre mía! ¡Sí! ¡Amavi! ¡Bruno Fernández! ¿qué es? no puedo hacerlo no puedo hacerlo estoy muy bien de otra vez ¡Pogba! es Férico para Mané el pase que puede salir de sus botas chuta del Piero esto si que es un misil y no lo que hay en la guerra Que va la picha que no digan a esto Yo le lo habido Mira Toiko, mira Ya vais fuera Toiko Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse Que bien se anticipó y recuperó la pelota Un toque de habilidad La mueve Seedol Hijo de puta Quiero un hijo de puta Con el puta retenida que ven Una situación muy peligrosa La pone en corto Pierde el rolón y tiene la oportunidad de atacar Este contraataque no tiene mala pinta Se acerca a la portería Gracias El saque de esquina El portero mete los puños como si fuera un boseador Pierro se hace con el balón Benjamin Eso es lo que tienes que hacer Cuando pierdas el balón Recuperarlo lo antes posible Buen pase buscando la espalda defensiva Lucas Moura Mira Se la lleva Es mentira Es un juego de guarro Teo La mueve Seedol Ricardo Pereira Se acerca peligrosamente Pol Pogba Seedol Pase que se adentra con mucho peligro Alessandro del Piero Bernardo Silva Pacayoco Pacayoco Amabi Atención Saque de banda La pelota ha tocado en uno de los contrarios Del Piero Paco Pase a la zona de peligro Pase con mucho peligro Benjamin Anda que si no ya no estará ahí Mira no Opech Ya solo quedan 10 minutos de partido Sin contar el tiempo añadido A ver que nos deparan Los últimos Pases de este encuentro Gracias por la información Antoñito La mueve Seedol Pogba Alessandro del Piero Seedol Esperan con paciencia Que se produzca un fallo Ahí está Chuta Pues esa no sé si era más fácil meterla o fallarla Pero de momento todo va a quedar igual Blanc tiene el cuero en su poder A ver Ruiz mira tu reloj y dime cuánto queda Bueno pues aún tenemos 5 minutos por delante Y lo que decida añadir el colegiado claro Gracias Antonio Palón perdido Ahora lo tiene el equipo rival Bueno Había jugado el último partido Ahí tu gano A mí 10 10 partidos Prueba suerte El portero ha estado espectacular en esta acción Esa parada puede ser fundamental para el equipo Allá va la pelota buscando Alguien que la remate Cuidado Cuidado Chuta puerta Para el portero Pone el balón Destiene el lanzamiento De córner El colegiado indica que hemos llenado La victoria me cagó sobrecita Otra vez Cristiano Ronaldo No pare En todos los partidos Cristiano y Douglas Arriba El clieste es bueno Tío ¡Ah! 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 ¡Uy hijo! Cesarito, no como quien es este, un Gustafansson, 267, CER medio Ese lo ha tocado seguro Mira, a Bilecano tío, a ver sobre este, a ver sobre los rojos este Que flipada Una mala doble parada que me ha hecho Van Der Zamp Y yo también, arrepente un montón Sobre todo ahora que me gacha 40.000 monedas, un portero Este portero tiene todo El Jory, bueno tenía Neewer, pero ha comprado Jory, tío Yo tengo Archer Cheguen de la Samp que no para nada aquí No para No para, piso Y aquí podemos ver la formación de este equipo con un 4-3-3, el de toda la vida Una táctica equilibrada que permite atacar sin dejar a los defensores cubiertos, Manolo Irá, irá, doble parada otra vez más eso, un pare Un cuantito ¡Dios! No, no, madre Ser el mejor portero de juego En verdad no vale muy caro, bueno, antes Ahora es que vale tocar a todos otra vez tío No es culpa del puto coronavirus Claro ha subido todos los jugadores de 100.000 monedas todos los jugadores de meta Cristiano está barato pero porque había muchos afrontos de esto pero en verdad antes estaba más barato Cristiano estaba 6.50 por ahí es decir, está la visto yo todas las semanas si, pero hace dos semanas estaba el mercado en su punto más bajo desde los todos estaba la risa el momento es a 3.3 lo iba a comprar y ahora está 3.9 a ver que bien pase viene pase va que maravilla que gane ya bimbazo de Butragueño vámonos Butragueño este es bueno voy a hacer MCO te voy a hacer Butragueño como Sanchez del Manito cuantito me compra el bicho Butragueño Butragueño MCO Raúl y el otro me llama y estoy con los tres rodeándolo el cuero está en los pies de Blanc a la química a Mavi y pierden el balón Griezmann que bien vio el desmonte mira lo que dice Dios hermano mal pase de Dembélé Dembélé de oro no veía en todavía seguido que parte no se está bueno el Saragüe posesión para Griezmann puede ser una buena oportunidad el equipo contrario logra interceptar el balón y ahora debe replegarse el balón cambia de equipo ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado Bruno Fernández ha dejado sentado al defensa tiene apoyo Lucas Moura Cristiano Cristiano Madre mía que fuerte tiene la puta gente cojones y la nota el replegue que tiene en la primera parte loco con un gol que hace con un replegue regatea regatea el defensa ya veis se la quita de los pies paulino Dembélé se la quita se la quita se la quita se la quita vea luego Sigue, sigue, que no hay nadie Es mejor que no hay gente, ¿no, loco? Mirad, vamos a hacer eso Han ido a buscar en las cosquillas Y se las han encontrado Irán pared en verde oro, aquí Irán pared, ¿qué le pasa a Van Der Zag? No para todo Tío, qué padre Yo creo que no me defiende el tío ¿De otro rebote? Yo voy a tirar tres veces, tres veces rebote No le cae otra vez Claro Qué habilidad, padre No le he metido forma al equipo No me ha llegado otra Vamos, Comba, fútbol arranca el segundo tiempo del partido, Paco Le recordamos que estamos presenciando en vivo la jornada de la FUT Champions Yo le he pegado a Ferragú, sí que yo la quedaba en cintura Que va a pisar Macul, qué cara, Macul, sí que yo No conoce ni en su casa, hombre No conoce ni en su casa, hombre No, fuera, jugadillo No, fuera, jugadillo No, fuera, jugadillo Si no, fuera, jugadillo 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 Cáptica, re-play Y como viene haciendo durante todo el partido Vuelvo a demostrar una enorme precisión en el pase El portero ya alerta de la contra Le pega el muñeco ha hecho que pierda el valor tras esa entrada el pase es interceptado no, mañana eso cambia hoy está en estado de gracia todos sus pases llegan a su destino venga ya tío, ¿por qué no cortan nada? venga ya venga ya no, no, no ganas más malo en el marcador esto se va decantando pero aquí no hay nada dicho hasta el final el toque del portero no ha sido lo suficientemente contundente como para echar fuera el balón Dios Cristiano, no ha rompado ya para, que nos guida la puta la puta repetición el toque malo, todo el hijo de puta es dos arriba en el marcador ha dejado sentado al defensa que bien se anticipó y recuperó la pelota Griezmann el defensa no puede con él 2-2 Cristiano Ronaldo ya me río por no llorarme Dios por no partir la mesa PINCO Ugo Sánchez El Saragüe Bueno, vale Oportunidad para centrar Hugo Sánchez del Manito Bernardo Silva Apretaron el defensa y recuperan el cuero La jugada lleva peligro Hugo Sánchez Hugo Sánchez Hugo Sánchez Que ha estirado Fuera, tío Ya sigue yo con la repetición Muerto Los ha salvado, Manolo Parece que creen que un cambio táctico Es lo mejor para el equipo Así es, Manolo Los dos entrenadores van a hacer cambios Creo que el portero ha terminado antes de que saliera portando el corner El público, la afición está entregado a sus futbolistas Paco ahora mismo solo piensan en la victoria El campo es un clamor, Manolo y con un apoyo así aumentan las posibilidades de llevarse el partido Pase con mucho peligro Que gran despeje Partey Pase peligroso El balón cambia de dueño Dispone de un momento para pensar la jugada Me ha metido un gol de esparta Picha Y aleja el peligro Así se hace Cuanto para que se cumplan los 90, Antonio Yo como que la comí para el presente Es que come polla Los pases de este encuentro Gracias, Antonio Excelente pase al espacio Ojito con ese pase Dembélé Puede intentar disparar Para Joli Pero el juego sigue Pues esa no sé si era más fácil meterla o fallarla Pero de momento todo va a quedar igual Pase que se adentra con mucho peligro Dembélé Esto está que se termina Antonio Está todo muerto 5 minutos por delante Suficiente para disfrutar de más ocasiones y quizás tal un gol Recibido, Antonio Eso es Ortsai Para que veas que hablo idioma Ruiz Ha estado listo abriendo a la banda Atención que el pase es robado No quita la repetición con los muertos de tu lugar No me engañes Antonio ¿Cuánto queda? Dos minutillos más Podría haberle regalado algo más Que estaba precioso Esto Gracias, Antonio Dios mío Te tengo aquí enfrente y te pego un brazo de casi todo Perdiendo tiempo No tan Hijo de puta Hijo de puta Y me pita final ¿Se te ataca no? oooohh de igual su pala y por ejemplo que un pez hay 0 no puedo solo no no pues una victoria tengo que hacer venga 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 que? venga venga etc venga no Que pago de locura Ay, es que estresar solamente para ver un partido Un mensurable, Paco González Los míos pueden pasarlos por alto Nos ha guardado una cita con el buen fútbol En este nuevo partido De la jornada FUT Champions Me gusta, me gusta, me gusta Como se presenta el encuentro Aquí estamos en otra cita ineludible De la jornada FUT Champions Uno de esos partidos que tanto esfuerzo requieren Los jugadores Sus equipos se juegan mucho y exigen el máximo De sus plantillas Vaya detalle de calidad Prueba el tiro ladro Se jugó el tipo defendiendo ese tiro Veo todo a favor para que se monte el contraataque La avalancha de la contra sigue adelante Imparable El contragolpe no tuvo éxito Pero al menos tienen el cuero Los dos bandos cuentan con dos grandes nombres en sus filas Y vamos a fijarnos en uno de cada equipo, Paco Dos jugadores diferentes Pero que siempre están ahí, Manolo Vamos a poner ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio Es que se les ha desbaratado el plan enseguida Nada más empezar No se pierdan el espectacular caberón Que ha precedido al gol Miren, miren Es que no entiendo muy bien por qué nadie le sale al paso Pero en fin Inaugura el marcador con este 1-0 Divara Lleve Ibrahimovic Ibrahimovic O la cortamos, o era gol Miren la falla, hermano El portero mira al cielo, Manolo Romagnoli Dybala Gieber Uy, ahora me ha acertado, tío Ibrahimovic Mete un balón en la zona de peligro Es cien Tiene que venir atrás para poder Entrar en juego Mende La jugada acaba pronto y toca Volver a presionar Ibrahimovic Veo peligro en esta contra Rota la contra Toca seguir la jugada con más calma Plan entra correctamente Gieber Podría buscar un pase Bernardo Silva Ahora él Ahora él te ha vacunado Y te va a hacer partida Con este gol La ventaja de ampliado goles Y empieza a abrir brecha En el marcador Paco Esto se va decantando Manolo Pero aquí no hay nada Ocean Oceán Nega Oceán Oceán Bebé ¡Qué porquería! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dígamelo 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 Cuatro victorias me he quedado a mí A doscientas me he quedado a cuatro Cuatro Y sale algo en estos vídeos y me pondré a jugar otra vez, pero ya es que juego y no me dan ni puntos Me quedado a oro dos, nomás que jugaba los primeros, oro tres me dejarán ¿Como lo ha quedado? Bueno, no me han quedado, no me han quedado Tenía una marcha en el otro ¡Suscríbete al canal!